Un estruendo terrible formado al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado en la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira a brillar El pelaje del noble caballo que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos, viendo a su ano que van a colgar Por la rama más alta de un freno, unas hojas lograron pasar El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo o su potro lo pueden salvar Un silbido se escucha de pronto, y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio, se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa, su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia, lo quisieron de un árbol colgar Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Válgame el santo niñito, y agarraron a José En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro, por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado, yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro, por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado, yo te perdono No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte Que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera Que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Del que me hizo criminal A la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón De ver a mi vida Y a mi vida Y éxito Y me ayudó Y ay Y que Una palomita blanca de pijito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabú Porroco, porroco, le cantaba el palomito Porroco, porroco, que volviera su nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Porroco, porroco, le cantaba el palomito Porroco, porroco, que volviera su nidito Blanca palomita vuela En las cumbres del guayabú Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Porroco, porroco, le cantaba el palomito Porroco, porroco, que volviera su nidito Porroco, porroco, que volviera su nidito Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la costa De Charco, Azul, María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que allá murió en el panteón Lucita era de la posta De Charco, Azul, María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Salieron de madrugada Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar Nos vamos a divertir Cuando arrimaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tal los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas . Dos tres flotas Us ! Y El Esto Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la sombra de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó El canario ya murió El canario ya murió, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Música Quisiera que me hiciera mucha falta Quisiera que me hiciera mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal Música De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Música Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música Estos serán dos amigos Que venían de los caballos Que venían de Mapimí Música Que por no venir sedioquis Robaron guanaceví Música Ellos traiban dos caballos Un oscuro Un oscuro y un jovero Música En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria Y muy buenas baterías Y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José Música No te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo No me pongo Amarillo Es mi color Música He robado Trenes grandes Y máquinas De vapor Música Válgame el santo niñito Y agarraron A José Música En la esquina del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus oraciones Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares Tan tristes Como daña un amor Traicionero Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música 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 Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve Vuelve bien de mi vida Mira que sufro Por tu abandono Música Vuelve, vuelve Prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor Ni en la casa Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Música Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad Música Música No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere Ya se muere de llorar Música Quisiera Que me hicieras Mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tu los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Esta donde la pusiste tu Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora Cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tu Quisiera Que me hicieras Mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Me dicen Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música Música En un momento de celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Música Ya está en el cielo Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Música Veinte años que de sentencia me ven Música Con gusto Con gusto Voy mi delito a pagar Pero antes Quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Música Va la justicia Buscándome a mí Música Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Veinte años que de sentencia me ven Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Música Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver a el otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música 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 Una palomita blanca De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Música 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 Le cantaba el palomito Porrojo 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 Que volvieras un guayabo Porrojo Música 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 Blanca palomita vuela Vuela por esa fradera Música Aquí te estaré esperando Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Música 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 Urrucú, urrucú, que volvieras un nidito En las cumbres del Guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Urrucú, urrucú, le cantaba el palomito Urrucú, urrucú, que volvieras un nidito Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdés se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la madra va de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música Dicen que en laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a sus tumbas para pedirles perdón Rezaba sus oraciones con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allá murió en el panteón Lucita era de la costa, de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdés Música Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del pitallo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Quiere dar ese mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no mal llegar, nos vamos a divertir Música Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como le dijo su padre, cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Rondando tal los cacales, abrieron todos el fuego Así matan los cobardes, cuando los acosa el miedo Música Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al Panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música 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 De pijito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombre de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me fuera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música Música El guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un minito Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca más ha de volver Música Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieran mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes Como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste tú Quisiera que me hicieras Mucha falta Irritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Música Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Por lo poco te pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas contigo Yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Música Vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Por lo pasado yo te perdono Música 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 Música